Seguí esta mañana al negocio y me doy cuenta de que tenía la puerta como forzada. Y bueno, puse la llave, todo, entré, ningún problema, me fijé que no había nada, que no había pasado nada, que tenía todo, o sea, lo que tengo que es de lotería, no hay nada nuestro, y nada más. Bueno, entonces ahí empecé, después al rato vino la vecina, que es la dueña del local, y me dijo que a las dos y media, por ahí tres, más o menos la hora, el hijo escuchó como que estaban queriendo forzar la puerta. Ellos viven acá al lado, levantó la ventana, y cuando él levanta la ventana, salen corriendo, se que tenían como un barote, no sé cómo explicarlo. Y bueno, ellos vieron eso y llamaron a la policía, no los atendieron, y llamaron a los chicos de seguridad que están dando vueltas, y bueno, vinieron, pero tampoco hicieron nada, o sea, no se sabe nada. Y yo tampoco hice denuncias porque la policía no los atendieron. No sé ahora si tendría que llamar a la policía, la verdad no sé casar. ¿Llamaron a la policía entonces? Ellos llamaron, pero no los atendieron a esa hora, después no llamamos más. O sea, no pasó nada, no hay nada de que se puedan llevar. Todo lo que tenemos acá es de lotería, no es nuestro. No hay nada de valor, no sé qué están buscando, pero bueno, te da bronca, laburas todo el santo día para que vengan y tragan esto. No sé qué voy a hacer, no sé cómo vamos a seguir. Claro, ahora la idea es reforzar la seguridad del local. Sí, pero ¿de qué forma? O sea, una alarma sale muchísima plata, que también, si quieren te las rompen, es así. Camas de seguridad también sale, es plata. Y después, la cama de seguridad, te la vigilan, después nunca llegás a nada. He tenido gente que le pasó eso. ¿Y qué? ¿Poner un vigía? ¿Cuánto te sale? O sea, laburás todo el día para pagar un vigía. El parte de prensa también de seguridad ciudadana hacía referencia que en principio eran dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Es lo que me dijo la vecina, que eran dos chicos, no sé si chicos grandes, la verdad, eso no lo sé, que salieron corriendo. No sé si estaban en moto en algún lado, eso no lo sé, porque ellos vieron eso y, bueno, hicieron eso y que no oían la nada. ¿Había movimiento anoche? Está el casino abierto, supuestamente ella me dijo que había gente que iba y venía. De ahí en más, no sé nada, porque yo ahora no estoy más acá. Claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!